Bueno, situación difícil en el panorama electoral, por eso nos vamos a detener un poquito y vamos a intentar analizarla. Está con nosotros Débora Gess, politóloga, como siempre, como todas las semanas. Débora, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, estamos aquí para poder analizar los datos que nos brindan algunas encuestas. Bien. Y ver cómo está hasta ahora el sondeo, porque todavía no hay nada definido, son todas especulaciones que se están realizando y lo importante es, quizás lo importante en una o dos semanas se va a conocer ya cuando se acerquen las elecciones. Bien, vamos a analizar esos frentes a partir de las encuestas que se hacen, pero antes, y en base a esto que estaba leyendo anteriormente, posible ruptura de la Unión Cívica Radical en el frente cambiemos por esta reunión que están pidiendo de manera urgente, ¿no, Macri? En el seno del radicalismo lo que se está llevando a cabo es una consulta interna dentro del radicalismo, preguntándole a los asesores, a los colaboradores más cercanos sobre lo que está proponiendo la presidencia. En este caso, Mauricio Macri está tratando de buscar una unión de alianzas entre todos los frentes que nos han estado apoyando hasta este momento y el radicalismo lo que está haciendo es consultando a sus organizadores, a sus asesores sobre si ven posible este acercamiento. O sea, hay todo un movimiento de consultas internas para ver qué respuesta hace Cornejo, ya que es el presidente de la Unión Cívica Radical y uno de los, creo yo, el principal referente a nivel nacional de ese partido político. Bien, ¿no está muy convencido Cornejo por lo que parece de ser parte de esta reunión el lunes? No, por eso mismo te estoy comentando, hay un proceso de consulta interna dentro del radicalismo que está llevando a cabo Cornejo, no solo con los radicales, sino también con aquellas fuerzas políticas que lo han estado acompañando, tal es el caso de los referentes de Libros del Sur. Entonces, hay una total consulta interna sobre lo que puede hacer la Unión Cívica Radical ante la propuesta de Mauricio Macri. Bien, hacia adentro, digamos. Exactamente. Bien, hacia adentro. Bien, ¿te parece que analicemos un poco algunas encuestas que se han desarrollado en el ámbito nacional? Tiene que ver con Federico González y asociados, esta consultora. Son cuatro posibles frentes, escenarios políticos electorales que se darían en este año 2019. Se hizo hace algunos días, nada más, esta encuesta en todo nuestro país, a través de una consulta mixta que es telefónica y presencial, y analiza cuatro escenarios posibles. Este es el primero de los escenarios, Débora, ¿no? Es el primero de los escenarios. Ahí lo que estamos observando es que Cristina Fernández de Kirchner tiene un porcentaje del 29,1%, Mauricio Macri un 25,4%, serían como los dos referentes políticos con mayor intención de voto. Bien. Posteriormente le sigue Sergio Massa, Roberto Labaña, Urtubey, que es el actual gobernador de Salta. Y lo que estamos viendo es que hay otros referentes políticos con menor intención de voto, como es en el caso de Nicolás del Caño, Daniel Scioli, José Luis Esper y Pichetto. Miguel Ángel Pichetto, que también pertenece a Alternativa Federal, ¿no? Exactamente. Ahora, lo que uno después tiene que analizar, que lo podemos ver en un proceso de agrupamiento de porcentajes, es ante un posible balotaje. ¿Por qué? Porque con esos porcentajes, así como lo vemos, ¿no es cierto?, habría una segunda vuelta y se tendrían que incolumnar todo el resto de los votos de los otros referentes en los dos primeros, ¿no es cierto?, en los dos primeros aspirantes a la presidencia. En este caso quedaría Cristina y Mauricio, con estos porcentajes, con esta encuesta que han realizado. Bien, en el escenario anterior, entonces, teníamos que analizarlo a esto porque plantea que Cristina Kirchner y Lavagna iban a estar presentes en estas elecciones, ¿no? Exactamente. Ese es uno de los escenarios posibles. Este es otro escenario, con Cristina, pero sin Lavagna, ¿no? Un escenario posible en segunda instancia y estos son los resultados. Y ahí tenemos un 30% para Cristina Fernández, Mauricio Macri un 26,2%, Sergio Massa se incrementaría también con un 14,2%, Juan Manuel Otuvei con casi un 8%. Acá se está todavía a nivel nacional especulando mucho con la participación de Lavagna en estas elecciones. Si va a tener un rol protagónico o si solamente va a acompañar. Lo mismo se está pensando en el caso de Cristina Fernández, de Kirchner. Todavía no hay nada definido. Eso es también. Y estos sondeos son porque son, de alguna manera, los referentes políticos con mayor porcentaje de votos. Ahora, en la realidad todavía no hay ningún lanzamiento oficial. Entonces, todo lo que se está haciendo es meramente tantear los escenarios y ver qué posibilidades tienen de poder presentarse. Como te lo comenté la otra vez, hay otros tipos de dimensiones que se están analizando, como es la dimensión judicial, las posibles alianzas que pueden existir, si es que van a existir. Entonces, está todo como que no se va a definir todavía. Entonces, lo que sí podemos ver con estas encuestas son los referentes políticos con mayor intención de votos. Que en este caso, lo está encabezando Cristina Fernández, teniendo en cuenta, obviamente, que la mayor cantidad de votos que tiene de Cristina Fernández es en el distrito de La Matanza, que es el distrito más poblado de la República Argentina. Bien. Otro escenario posible que se puede dar según esta encuesta, escenario número 3. Sin Cristina Kirchner, es decir, Cristina no va a las elecciones, pero sí va Roberto Lavagna. Y entonces, ahí quien lidera la intención de voto es Mauricio Macri. Exactamente. Ahí la intención de voto la va encabezando el actual presidente, con un 24,1%. Sigue Sergio Massa, y esto es muy llamativo, manteniendo ese 14%. Roberto Lavagna tiene un 12%. Y ahí, pero ahí aparece otra figura que está muy ligada a Cristina Kirchner, que es Axel Kicillof. Es que si no se presenta a Cristina, también dentro del kirchnerismo se lo ha mencionado como un posible candidato. Porque en los otros escenarios con Cristina ni aparecía. Obviamente. Entonces, se ha obviado a Cristina y está la figura de Axel Kicillof, que habría que tener en cuenta. Y hay otra figura ahí, que es la de Felipe Solá, que forma parte de lo que se entiende como el PJ tradicional, por decirlo. Y también tiene un porcentaje. Pero si uno observa, el caso de Daniel Scioli sigue manteniéndose muy bajo, es decir, que no lo afecta. Pichetto también tiene un porcentaje muy bajo. Igual que Nicolás del Caño, José Luis Pert. O sea, aquí sigue manteniéndose en el mismo porcentaje Mauricio Macri y solamente aparece la figura de Axel Kicillof como una alternativa del kirchnerismo. Bien. Escenario 4. El último escenario, que es el que analiza también Federico González y asociados, esta consultora. Sin Cristina Kirchner no se presentaría a las elecciones y tampoco se presenta Roberto Labaña. Entonces, claro, Mauricio Macri y Sergio Massa seguirían al frente. Sube un poco Kicillof. Sí, aquí hay un aumento de 4% de Sergio Massa, es decir, que esos votos se podrían distribuir para Massa. Solo Macri aumentaría un 1%. Kicillof también un 1%. Es decir, que esos votos se podrían distribuir entre las nuevas figuras que aparecen acá, como es el caso de Felipe Solá y el caso de Kicillof y unos pocos puntos para Sergio Massa. Bien, bueno, son los primeros sondeos que se van conociendo. Todavía hay mucha incertidumbre porque no hablamos más de un 25, un 30% de intención de voto. Hay un resto importante de la sociedad que todavía no sabe a quién votar. Exactamente, aquí lo que se está haciendo tanto las consultoras como lo que están algunos también consultores y lo que están haciendo asesores en los distintos partidos políticos es hacer un sondeo de cuáles son las figuras que tienen una mayor cantidad de votos y que pueden realizar una elección bastante competitiva y seria. Yo creo que si tenemos ya referentes políticos que no superan los 5%, creería que estarían perdiendo tiempo más que nada. Algunos lo intentan igual. Algunos lo intentan igual, pero creo que es claro que este año vamos a tener un balotage. Es decir, no va a haber ningún referente político con mayoría suficiente para ganar en primera vuelta. Ese es el dato que podríamos decir que deja claro esta encuesta. Eso es lo que estamos viendo, obviamente. Tendríamos que ver quiénes son esas dos personas que podrían ir al balotage. Pero por lo que estoy más que segura que este año vamos a tener una segunda vuelta a nivel presidencial y que esos porcentajes pequeños o esos porcentajes del 10%, 11% que vemos en algunos referentes van a ser los que van a definir esa segunda vuelta. Bueno, no es una muy buena noticia para aquellos departamentos que han desdoblado y que van a tener que ir muchas más veces al cuarto. Va a ser el año con mayor cantidad de votaciones. Pero es importante ver el lado positivo de la participación. Porque después hay muchos ciudadanos que se molestan con las acciones de los políticos y tenemos que también participar y ser conscientes de que la actividad ciudadana, cada uno de nosotros, es primordial para mantener nuestra vida democrática. Por supuesto que sí. Débora, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y espero seguir acá participando. La verdad que me agrada mucho estar acá en Enseñalú. Cuando usted quiera, nos sirve un montón y por supuesto es muy importante realizar la situación política y el panorama político para todos los argentinos para justamente después no quejarnos, ¿no? Exacto. Porque lo más fácil es quejarse. Hay que participar y para eso no solo están los partidos políticos, sino también todas las organizaciones no guernamentales, todos los movimientos políticos, sociales. Hay que incentivar a la ciudadanía a participar en la política.